En medio del desierto hay un oasis, hay un lugar donde la vida está con fuerza, hay agua, hay palmera y Dios quiere hablarnos entonces de como en un panorama que es muy preocupante Dios, su presencia, crea oasis de bendición y este segundo domingo voy a hablarles sobre el Señor mi proveedor en las crisis mundiales vamos a decirlo en hebreo que les parece digan conmigo Jehová Jireh digan conmigo Adonai Jireh están diciendo el Señor mi proveedor ahora no vamos a decir en hebreo crisis mundiales porque en español la conocemos pero estamos ante un hecho que es real hay una crisis mundial la crisis mundial donde quiera que ustedes vayan van a ver que hay retroceso de la economía hay enfriamiento de la economía si ustedes salen a caminar pueden ver for sale, for lease, for sale, for lease y hermanos ahora se empieza a decir que efectivamente estamos en una recesión pero que esperamos que no sea muy profunda hay que decir eso faltan empleos faltan negocios la economía valenta y obviamente al haber menos empleo y nuestro trabajo todos estamos en riesgo sufrimos pero esto repito es mundial ustedes van a Grecia y ven la economía hundida ven África y está mucho peor van a los países prósperos y es lo mismo hay preocupación porque la economía ahora está muy entrelazada y lo que le afecta a China le afecta a Estados Unidos etcétera bueno en la época de Nuestro Señor Jesucristo y en la época de los patriarcas de la iglesia no fue muy diferente como el comercio llevaba precisamente los granos que no se cultivaban en un país a otro país cuando llegaba a haber hambre hermanos todo era afectado es decir si en Egipto ustedes acuerdan como funciona Egipto está el país y desde el corazón de África el río más largo del mundo el Milo cruza todas las naciones Kenia, Tanzania y Sudán y luego llega hasta Egipto y este gran río que está rodeado de desiertos cada año se expande se derrama y lleva algo como un lodo verde que se llama limo que es lo que fertiliza todas las áreas que están al lado del río Nilo y este desbordamiento que se da cada año es lo que le pone la vitamina a la tierra que es tan pobre para sembrar y para comer pero en un solo año que hubiera una gran sequedad hermanos no habría limo y no habría comida y la gente empezaría a morir en este momento nosotros estamos ante una situación en la que hay hambre en muchos lugares del mundo y en la que la posibilidad es que esto sea creciente que esto se haga más fuerte más difícil y Dios quiere que nosotros en medio de este panorama recordemos en quien debe estar nuestra confianza y la Biblia dice que cuando esto pasó en la época de Abraham y es la segunda vez que en la Biblia encontramos una crisis la primera fue con a Daniel dice la Biblia que en ese entonces hubo tanta hambre tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto y aquí Dios tiene entonces una serie de lecciones para nosotros pero yo quiero comparar esta historia de Genda con el lugar donde acabo de venir ahí está la fotografía de lo que llamamos el CONSUR esta es una enorme región en este país de Argentina hermanos es un país enorme que prácticamente desde donde dice Buenos Aires hacia el sur son puros pastizales y pastizales que se conocen con el nombre de Pampa la Pampa y ese pasto de ahí que está cerca del Polo Sur es tan especial que ahí hay millones de vacas pastando y ahí se hacen las mejores las mejores vacas de todo el mundo los mejores bistecos los más ricos los más suavitos los más baratos ahí se nace todos los que les gusta la carne de res hermanos ahí serían felices los argentinos la desayunan la comen y la cena y están flaquitos pero creo que porque es la dieta de como se llama no me acuerdo de carbohidratos algo así es una dieta átiles que es pura carne son muy carnales los hermanos ahí los me contan y ellos cenan a las 11 de la noche como si nada hacen la cena y se comen medio kilo de carne a las 11 de la noche y ni sé cómo duermen pero duermen Uruguay también es un país con mucho ganado muy bueno y arribita Paraguay lo mismo especialmente esos 3 países Paraguay Uruguay y Argentina solo les quiero mencionar porque cuando ocurrió la primera guerra mundial en 1912 hace casi 100 años hermanos muchísimas familias quedaron traumadas destrozadas destruidas y ya no quisieron saber nada de Europa querían huir de todo el horror que había quedado en la guerra las bombas habían caído por millones sobre los campos agrícolas los niños ya después de la guerra se encontraban bombas y morían porque se habían quedado ahí así que miles millones millones de italianos alemanes viajaron a esos 3 países Argentina Paraguay y Uruguay pero también vino gente de muchos países ahí están nuestros hermanos las congregaciones que tenemos en Paraguay Argentina Uruguay son hermanos que vinieron huyendo de Italia de Alemania de Polonia de Rusia pero una de las cosas que a mi me emociona hermanos es que todavía no se derramaba el Espíritu Santo aquí en la calle Azusa en 1906 y yo no me explico como pero el Espíritu Santo ya se estaba derramando en Rusia fíjense lo que estoy diciendo la revelación del nombre de Jesucristo ya había llegado los primeros hermanos de los que tenemos razón los hermanos Kisiel y otros más allá en la parte europea de Rusia empezaron a bautizar en el nombre de Jesucristo en 1890 1900 1910 y luego vino un partido comunista y empezó a perseguir a todos los cristianos